La Patria de la Revolución Buenas noches familias tigaragüenses que están en sintonía a través de esta transmisión especial en esta vigilia virtual en víspera al 19 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Seminista y este es el ambiente que se vive desde el Parque Serrán del municipio de Ginatépec la familia está ya concentrándose para celebrar, para esperar el día, el gran día que es el 19 de julio y celebrar el 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Seminista vamos a platicar con uno de los militantes para que lo que me digan cómo se está desarrollando en esta vigilia virtual el ambiente que se vive celebrando, esperando ese gran día del triunfo de la Revolución 45 años hay mucha alegría el día de hoy ustedes lo pueden ver, no solamente aquí en el Parque sino en los diferentes barrios de Ginatépec en los diferentes municipios hay alegría, hay cosas estamos esperando ese 45-19 todos aquellos que participamos, todos aquellos que en gran medida la Revolución ha hecho cosas grandes con la ayuda de Dios vamos a continuar Nicaragua va hacia adelante creemos que es la ruta que hemos encogido la Revolución es algo que está trayendo beneficio para todo Nicaragua y puede ser que hay alegría y hay gozo en todo Nicaragua hemos visto durante estos días como la familia ha celebrado pero por supuesto ha celebrado con actividad el proyecto en las inauguraciones de calle en las calles centrales de Ginatépec la gente está muy contenta porque hemos visto el desarrollo de nuestro municipio y solamente con el Frente Sandinista se puede lograr en Ginatépec casi 23 calles revestidas 350 metros de adoquines en los diferentes barrios mejoramiento en las escuelas, en los centros de salud eso es revolución esos son 45 años de revolución que indican que vamos en buena ruta en prosperidad para avanzar en el desarrollo de Nicaragua estamos listos para mañana celebrar esos 45 años estamos desde ya celebrando mañana es el día especial de todos los nicaragüenses vamos a celebrar con alegría esa gran victoria del pueblo nicaragüense ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel! Este es el ambiente que se vive aquí en Ginatépec ya así como la familia sandinista está celebrando con alegría con el ganabía esos 45 años de revolución 45 años de victoria respaldando siempre el comandante Daniel para seguir disfrutando de esta paz de esta tranquilidad de progreso y además bienestar para las familias nicaragüenses hasta aquí este reporte no se mueve ante su pantalla porque tenemos preparado más información desde otros puntos de nuestro país voy a retornar a la cruz central y me voy a mover a otro municipio y les voy a estar llevando cómo se está desarrollando el ambiente en otra parte del departamento de Jarax ¡45 en 10 inmersos! ¡A San de Cristo! ¡A una, una, una! ¡A una, 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 una!